El presidente de la Universidad Francisco de Vitoria Además, por cuarto consecutivo, nos llena de orgullo e ilusión poder acoger y celebrar en la Universidad Francisco de Vitoria las Jornadas Anuales sobre Terrorismo, organizadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. No solo porque pensamos que es la manera en la que la Universidad rinde un pequeño pero merecido homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la barbarie y cuyo sufrimiento, sacrificio y testimonio no puede quedar en el olvido, sino también porque nos da la oportunidad de encarnar con coherencia aquello que decimos que queremos ser. La misión concreta de la Universidad Francisco de Vitoria es la de construir una comunidad de buscadores de la verdad centrada en la persona. Y, evidentemente, todos los descubrimientos obtenidos en esa búsqueda deben ponerse al servicio de la sociedad. Por otro lado, como universidad tenemos la obligación de formar, informar y concienciar a nuestros estudiantes en la realidad del mundo que les ha tocado vivir. Es nuestra responsabilidad poner a su alcance todas aquellas herramientas que les permitan desarrollar los valores éticos que les movilice en la defensa de los más débiles y desfavorecidos. Hace unos meses, la Asociación de Víctimas del Terrorismo nos distinguía a la Universidad Francisco de Vitoria con el premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, en su sexta edición. En el acto de entrega de los premios, nuestro rector, don Daniel Sada, renovaba el compromiso de la Universidad con la Asociación para hacernos verdaderamente merecedores del premio. Por lo tanto, es evidente el compromiso de nuestra institución con este espíritu. Y la celebración de estas cuartas jornadas en el campus es una consecuencia lógica de ello. El tema de la jornada, asistencia inmediata e integral a las víctimas del terrorismo tras un atentado y la estructura de los talleres que tendrán lugar esta tarde, estoy segura que va a lograr acercar a nuestros alumnos de psicología, derecho, criminología, periodismo, entre otros, a una realidad en la que ellos tendrán mucho que decir en un plazo no muy lejano de sus vidas. Por último, agradezco mucho a nuestra querida alcaldesa de Pozuelo, de Alarcón, que como en años anteriores nos acompaña en esta inauguración, muestra el apoyo que siempre ha mostrado con las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Querida alcaldesa de Pozuelo, de Alarcón, Susana, muchas gracias por tu presencia, un año más. Querida María, gracias por cedernos vuestra casa, que consideramos nuestras. Queridas autoridades, queridas víctimas del terrorismo, que nos acompañáis y, sobre todo, a vosotros, a los alumnos, que sois el futuro de nuestro país. Es para mí un honor estar aquí de nuevo en la Universidad Francisco de Vitoria, un lugar que en la Asociación Víctimas del Terrorismo consideramos ya nuestra casa. La consideramos nuestra casa porque es la cuarta vez que celebramos aquí nuestras jornadas y porque es aquí donde las víctimas nos sentimos arropadas y compendidas. Sabemos que el terror yihadista que amenaza a Europa sin descanso y los más de 50 años de terrorismo que hemos vivido en España van a marcar las jornadas de este año. Concretamente, vamos a hablar de la asistencia inmediata e integral a las víctimas del terrorismo tras un atentado terrorista. En Europa se invierte mucho dinero en la desradicalización, a ver si me sale bien la palabra, pero muy poco en atender a las personas que ya son víctimas del terrorismo. Y ahí es donde las asociaciones tenemos que cubrir las necesidades que los Estados no abarcan. Tampoco podemos olvidarnos de esas personas que sufrieron un atentado en nuestro país hace muchos años. Algunos estáis hoy aquí y hoy nos encontramos con más que nunca fueron atendidas ni social ni psicológicamente. Y para analizar esos protocolos que hay que seguir tras un atentado terrorista, contaremos con una mesa en la que estudiaremos el plan de emergencias de la UBT en los atentados de Barcelona y Cambrils. Más tarde, podremos escuchar los testimonios de tres víctimas del terrorismo que vieron cómo un día la barbarie les arrebataba a sus seres queridos. Y finalmente, concluiremos la mañana con una mesa en la que hablaremos del tratamiento de la información sobre los ataques terroristas en los medios de comunicación y la importancia de preservar la dignidad de la víctima. Ya por la tarde, los alumnos tendrán la posibilidad de participar en tres talleres prácticos en materia psicológica, jurídico y periodístico. Espero que disfrutéis de estas jornadas y, sobre todo, que vosotros los jóvenes toméis buena nota de la verdad del terrorismo, una verdad que es simple y llanamente nuestra historia. El relato de las víctimas del terrorismo, el que oiréis hoy aquí, es el que debe permanecer en vosotros, en las generaciones venideras. Vuestra es la responsabilidad de velar, porque en un futuro este relato no se tergiverse y no sean los terroristas los narradores. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Si me permitís, voy a saludar a todas las autoridades que hay aquí, muy especialmente, querida María Macarena, a nuestra comisaria de Pozuelo, que la tenemos aquí, y a Ángeles y a Miguel Ángel Ángeles. Pues con un abrazo muy especial. Querido Alfonso, para mí es siempre una alegría enorme venir a esta universidad, a la Francisco de Vitoria, a una universidad de Pozuelo. Y mucho más cuando celebramos unas jornadas, que para mí son las terceras, en las que se aborda un asunto de tanta actualidad como el que hoy vamos a tratar aquí. Y es un honor, querido Alfonso, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, compartir esta presentación contigo, con vosotros, porque día a día demostráis vuestro compromiso, no solamente con la palabra, sino también con los hechos. El título de estas jornadas, Asistencia inmediata e integral a las víctimas del terrorismo tras un atentado, deja muy claro cuál es el principal objetivo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. No es otro que las personas, las víctimas, las personas a las que los terroristas convierten en víctimas, en un atropello masivo o con una bomba, porque para que su dolor se convierta en un mensaje de terror, que al final es lo que quieren transmitirnos, para que sus reivindicaciones ganen fuerza a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Lo estamos viendo y lo estamos viviendo en los últimos tiempos. Los terroristas no solo buscan provocar dolor y muerte, quieren también convertir a las víctimas en el instrumento que consiga multiplicar la repercusión del daño y, por lo tanto, de sus reivindicaciones. Por eso no es solo fundamental que todos estemos unidos para hacer frente al terrorismo con las armas que nos proporciona nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, que no son otras que la ley. También debemos considerar que atender y proteger a las víctimas de manera integral e inmediata es prioritario para que los asesinos no consigan el efecto que persiguen con sus atentados. En este sentido, la Asociación de Víctimas del Terrorismo conoce muy bien las estrategias que persiguen los asesinos y también cómo actuar responsablemente para conseguir neutralizarlas. Un ejemplo de su forma de abordarlo lo acaba de decir el presidente. Lo tenemos de una manera muy reciente. Cómo actuó la Asociación en los terribles atentados de este verano en Barcelona y en Cambrils. La Asociación de Víctimas no solo condenó, como hicieron otros colectivos, es que, además, presentó una querella contra los presuntos autores y, virando una vez más por las víctimas, solicitó algo que es muy importante, que es no difundir las imágenes explícitas de los atentados, porque, como bien acaba de decir el presidente, nunca hay que perder la dignidad de las víctimas del terrorismo. Son dos iniciativas que hablan por sí mismas de la línea de actuación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, lo que sigue para combatir esta lacra social del siglo XXI, el terrorismo, el dolor y el miedo. Por todo ello, creo que estas jornadas, que darán comienzo en unos minutos, son fundamentales para generar confianza, para reforzar la unidad de los demócratas frente al terror y para lanzar un mensaje alto, fuerte y rotundo a las víctimas. Y es que no están solas. Nosotros estamos con las víctimas, con sus familias, y no dejaremos de decir alto y claro que su dignidad y su memoria nos mantienen siempre unidos frente a la sin razón. Que siempre reivindicaremos que se haga justicia, siempre, y que nadie trate de maquillar la verdad. Porque si queremos un futuro esperanzador para España, para el mundo en el que vivimos, tenemos que estar unidos plantando cara al relato que los terroristas quieren imponer. Nosotros desde el Ayuntamiento de Pozuelo tenemos muy claro que vamos a seguir trabajando codo con codo con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y por eso, precisamente, el pasado miércoles hemos renovado un convenio de colaboración con ellos que llevamos ya bastantes años haciendo y muchos más que vamos a seguir. Porque tenemos mucho trabajo por delante y todas las manos y todos los apoyos son pocos para combatir a quienes buscan romper con el modelo de vida que todos queremos. Vosotros, hoy, con vuestra asistencia a estas jornadas, también estáis contribuyendo a asegurar el éxito de este empeño, que afortunadamente cuenta con el respaldo de la gran mayoría. Y vosotros, aunque algunos no lo quieran, sois la confirmación de que un mundo de paz es posible. Vosotros sois nuestra esperanza. Muchas gracias. Pues, quedan inauguradas las jornadas y damos comienzo con la primera mesa redonda puesta en práctica del Plan de Emergencias de la AVT ante el Atentado de Barcelona y Cambrils. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.